bueno pues como miran se ha acabado el trabajo esto es lo que se tenia que hacer todo todo ese cuadrote que ya habíamos tumbado toda esa pared para meter todo lo que va a ser este mueblesote acaso no nunca esta y miren nomas que grandisimo esta nos hicieron tumbar esa pared y bueno esos hoyitos que estan ahi son las conexiones del cable de la tele con los enchufes y cositas asi y pues bueno por fin acabe me vino a ayudar este alfredo y pues bueno pues ya recogimos todo y pues como pueden ver parece como que si no paso nada bueno pues es hora de irme no me sueltan poner este los tallos y es todo bueno no es tallo es este mármol y es todo y pues ah ah y y y y y